En Europa, en Estados Unidos, en Canadá Bueno, y por éxitos, sí, qué bueno para Shakira Inolvidable que ha pasado Me han hecho sentir que vale la pena seguir haciendo música y nos quiero muchísimo Bueno, un tour lleno de éxito para Shakira, qué bueno que le fue muy bien Y todos sus fans, pues, estaban esperando este tour Por otro lado, Inolvidable